y cruzan con las maletas pero tienes que ver donde está el cruce porque si no mira el tapón que hay allá aquí está el cruce exacto, dale un poquito más para adelante porque están todas llenas las aguas aquí pero aguanto, o sea, no hay ese Tesla es porque le hago la pifo ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Oh wow, 455 Bueno, esto en realidad lo tuvo que empezar ya hace rato pero vamos a comenzar nuestro viaje a ver cuánto nos tardamos en llegar a nuestro destino final Soy bienvenido a este canal, espero que estén bien aquí comenzó nuestro viaje ya vieron el título que nos dirigimos a Hawái en realidad vamos para dos islas de Hawái un sitio que se llama Conas que es la isla más grande de Hawái y para Honolulu después vamos a estar varios días en una y vamos a estar varios días en otra van a ser casi dos semanas de viaje espero que estos videos les gusten y este es el primer video míratela afuera afuera, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok, vente, vente, que está por acá un truquito, ¿verdad? un truquito lo voy a enseñar si tú quieres avanzar en la fila de TSA púgete una silla de ruedas en serio, gente déjame verlo hoy, hoy es domingo, ¿verdad? vamos a ver cómo está esa fila de TSA tenemos dos cierres pero en realidad mi hija la necesita porque ella tiene como un tipo de tobillera en el tobillo así que no quiero que camine mucho porque hoy nos toca así caminar bastante y después del viaje nos toca caminar un poco más durante todos estos días que vamos a estar allá ahí va la Handicap hoy está vacía la fila, gente pero esto aquí se pone insoportable insoportable E-Gate E-Gate, Shari perdón, E-Gate ahí llegó ya pasamos TSA lo más difícil pues pasar eso TSA siempre es lo peor es lo peor pasar yo creo que esto es lo peor de un viaje TSA porque uno tiene miedo a que te quiten las cosas nosotros llevamos aquí cena almuerzo y y desayuno merienda también y no las quitaron y llevamos hielo, gente es lo peor de un desayuno, gente porque de verdad que ya hay hambre y nos mandan comida 90 minutos después de la salida y 90 minutos antes de la llegada no les digo cómo está el descomuné pero yo soy más sabio que ellos hice la orden con la ubicación de McDonald's que es más rápido la fila es descomuné vamos a ver cuánto esta gente se tarda aquí esta es la fila de McDonald's si uno no compra en la aplicación estamos fritos aquí está nuestra orden uy, uy, uy rap bueno, gente ya estamos todos acomodados y aquí nos esperan 9 horas y pico algo milagro que me evita la Benadrym ya me la mirá ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Suscríbete al canal! 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 a ustedes se fueron por la escalera equivocada ah se fueron por la escalera equivocada era por acá oye quiero que sepan que esto es como puerto rico gente hay a usda en puerto rico se le conoce como agricultura agricultura voy a pasar todas estas maletas de nubes para ir y asequearnos a las otras aerolíneas bueno seguimos por ahí ya pasamos 16 de nuevo acuérdense que llegamos de un vuelo de atlanta obviamente y ahora salimos afuera buscamos la maleta que teníamos que buscar la chequeamos nuevamente en otra aerolínea ay dios mio y la calor aquí en el aeropuerto es insoportable yo no me he quejado del aeropuerto el aeropuerto es puerto rico el aeropuerto me quedaba aquí falta un vuelo ahora vamos para Hilo un sitio que se llama Hilo era otra vez el mismo sitio que le enseñe varios minutos atrás aquí en este mismo video el mismo patio bueno están mis hijos dos calladitos el otro vuelo sale el otro vuelo sale frico a punta cana bien bien rapidito y actualmente son las tres de la tarde de la local déjame ver déjame ver cómo está la fabricada como está la fabricada dígame suena no te entiendo ahora es más alta espeluzan espeluzan o qué mira dime cómo te sientes mi amor después de mí me quedo aquí ni un vuelo ni un vuelo me falta uno Daniel y tu crees estás cansada mamá estás cansadita y tú chiqui estás cansada esto es aquí los pescaditos pero ahí no los pescaditos ya abajo está bonito aeropuerto, muy bonito de verdad que bien bonita sección en este aeropuerto aquí de Hawái de verdad que terminamos todo esto, no grabé todo esto pero terminamos todo esto por aquí y tiramos algunas fotitos entiendo, de verdad que sí bien chévere oh, she got a brace on her ankle, my daughter ok, one person can go down with her ok, I'll go ahead of course of course of course ok esto es lo que llevamos de hora gente, y todavía no hemos llegado suegra dijo la suegra dijo ni un avión más suegra ni un avión más jajaja es bien difícil cantar pero esa montaña para subir allá arriba tú puedes subir de arriba porque hay poca gente que puede subir ya por la altura es impresionante ver todo esto aquí y para allá arriba creo que vamos pero hay que chequear primero como estamos bien de ociden como mencioné, hay muchas personas que pueden subir hasta arriba por lo alto que hay bienvenido a Hilo, llegamos aquí ya gracias a dios, hora local cuídame que no estoy viendo la cámara, hora local es 6 y 29 en mi casa son casi las 1 de la mañana en serio vamos a buscarle el carro donde los dientes lo rentamos voy a buscar el carro por aquí y seguimos estamos aquí gente en el buen mar de Hilo, vamos a comprar uno de de gente rápido ya mi esposa hizo una compra online que ya está ahí, oye quiero que sepa que tengo problemas la guagua esa cada vez que le aprieto el freno suena bien feo voy a tener que entregarle y que me den otra porque suena bien pero bien bien feo parece que tiene algo con el tren delantero mano, no sé bueno y que crees que pasó, de nuevo al aeropuerto gente, tuvimos que cambiar el vehículo porque de verdad que el ruido está brutal de verdad que si, el ruido está brutal y pues no queremos que algo pase durante el camino estamos cansados, ya llevamos 18 horas, mira yo creo que es esa que está ahí por favor dime que es esa no, no es esa no es esa, no sé pero me van a traer un vehículo nuevo, vamos a ver que vehículo me trae, a mi que es lo mismo acabamos de llegar a la casa gente, estamos, no grabé nada porque no te voy a grabar todo lo que meto, todos los motetes que traemos, nada, estamos bien cansados vamos a ver en realidad cuánto fue que nos tardamos, que tengo el reloj, 20 horas milagros mira aquí está, 20 horas en llegar aquí a nuestro destino final, ya gracias a Dios llegamos, vamos a dormir y así mismo como estoy, como llegué, así mismo me voy a llevar para la cama olvídate del baño el baño de María me lo ves mañana olvídate de eso así que gente, gracias hasta aquí llegó este video y este solamente es el primer video nos vemos, no se olviden suscribirse y nos vemos en la próxima aloha ah, majalo